Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Celebramos encontrarnos a través de esta propuesta, como siempre lo decimos, de este canal VER TV, local, desde la ciudad de Venado Tuerto, pero también regional. Y desde ya alcanzando a cada una de las personas que le dicen sí y que eligen acompañarnos. Es por esto que les agradecemos enormemente. Desde el VER TV, ubicado en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina. Como siempre, recorreremos lo que sucede en este programa. A través de este programa, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Como siempre, y ya sabés, presentación del programa. Y nos encontramos para, a través de las voces de los protagonistas, informarnos acerca de lo sucedido en estos últimos días. Actividades diferentes que quizás se corren de esos temas que nos rigen aún más, pero que son sumamente importantes y que hacen también a la esencia y a la cotidianeidad de la convivencia y de cada uno de los habitantes de cada sociedad. Presentación y ya regresamos. Y para comenzar con Envión, con Energía, desde ya siempre el agradecimiento a todo el equipo del VER TV, cada cual desde sus áreas que hacen posible que este programa continúe al aire para seguir conectándonos con vos. Y ahora sí, comenzamos. Vamos a escuchar en este caso a Guillermo Barbey, Benadense, uno de los referentes del Banco de Alimentos, institución que, como su nombre lo dice, su principal objetivo es recolectar alimentos. Para ellos, directamente, entregar a familias, personas que lo necesiten, o incluso también dárselos, ser parte de otras instituciones que se encargan de esta actividad de donación y repartición. Pero en este caso, como usualmente sucede, la fusión de las actividades con una escuela, con una institución educativa. Hablamos del sagrado corazón de aquí, de la ciudad de Venado Tuerto. Desde hace muchos años ya, una actividad desde los estudiantes, que es colectar alimentos para luego donarlos. Este año no fue la excepción y, como dice Guillermo Barbey, muchas veces los chicos son los que nos recuerdan, nos impulsan y nos enseñan a ser solidarios o a nutrir esa parte de nosotros. Vamos a escuchar cuál fue el resultado de la colecta de este año, hacia dónde serán destinados esta gran cantidad de alimentos y, en relación a esto, cómo continúa la institución, el Banco de Alimentos. Todos los años, desde el 2010, que todos los años el Sagrado Corazón hace este tipo de colecta como un juego más, del día de la primavera, así que, a pesar de la pandemia, lo hicieron igual. Juegan de primero a cuarto año y los de quinto organizan, así que juegan entre ellos. Juntar alimentos es una actividad más dentro de todos los juegos, que les da un puntaje para poder ganar. Pero ellos entienden también, digamos, hizo costumbre de que lo hacen de manera solidaria, porque están ayudando a otra persona jugando. Hemos cargado bastante y ahora vamos a cargar el resto. Parte va directamente a algunos comedores y el resto va a Venado Ayuda. Viste, Venado Ayuda se armó el año pasado con la pandemia, así que lo que hicimos fue que ellos mismos repartan en lo que son bolsones o comedores para aviantes directamente, por el hecho de que no se puede circular. Entonces, de esa manera lo hacemos más ordenada, hay un mejor control y funciona mucho mejor. Todos los años te asombran, ¿eh? Ahora, porque la pandemia nos dejó un poco fuera de estado y de lo común que era, pero sí, hay años que hemos juntado casi 6.000 kilos de alimentos. Calculo que hoy debe haber cerca de entre 3.000 y 4.000, así que calculo, pero no lo sé. Sí, no solo le pedimos que junten alimentos, sino que hacen actividades, que es una apoyada, o ponen dinero mensualmente, y después nosotros se lo valorizamos. ¿Para qué no compren solo el alimento más barato? Porque al principio solo teníamos harina, por ejemplo, y nada más. Entonces ahora le valorizamos cada alimento, y de esa manera después les mostramos cuánto es lo que juntaron. Habitualmente hemos llegado a juntar casi el valor de un auto. El Banco Alimento hace del 2009 que empezó a funcionar como banco, desde el 2000 que funcionaba, digamos, de manera un poco más casera, con colectas. Y Luis Biscovic, que era profesor de este colegio, en el 2010 dijo, ¿y si hacemos como actividad esto? Y desde ahí en más. Bueno, otros años se copiaron un montón de colegios. Este año la verdad que no tenemos gente, por la pandemia pensamos que no se podía hacer nada. Así que, pero a pesar de eso, la verdad que es increíble. Sí, la verdad que sí, y lo bueno que los chicos te enseñan a veces cómo ser solidario, ¿no? Porque ellos salen a golpear puertas, salen, digamos, se paran en la puerta de un súper, no, hacen un laburo genial. Digamos, es una idea del banco proponer como el 21 de septiembre que sea el día solidario, digamos, donde todos los colegios junten alimentos para el resto de la sociedad, ¿no? Que la está pasando, a veces la pasa muy mal. Y como siempre decimos, la ciudad de Venado Tuerto está colmada de un montón de corazones solidarios, desde diferentes edades, diferentes instituciones, barrios, realmente la ciudad en general se suma a esto, impulsan y ojalá se contagie esto. Como siempre decimos, lo ideal sería que estas acciones no tuvieran que existir, que los comedores no existieran, que cada niño, cada familia pudiera tener su alimento en su hogar. Pero bueno, esto no sucede y es necesario la ayuda, la unión y el apoyo, como sucede en estos casos y tantos otros. Pasamos a otro ámbito de la información y realmente lo celebramos, lo aplaudimos y ellos esperan este abrazo, la calidez del aplauso. Porque nos damos el lujo de irnos con la información al Teatro Provincial Ideal ubicado aquí en la ciudad de Venado Tuerto, precisamente en calle Pellegrini y ingresamos ya, vamos hacia el escenario, nos ubicamos en una butaca porque el día sábado hay una nueva propuesta, en este caso actores, integrantes que se abrazan al arte desde un montón de modos, pueden volver a compartir esta vocación desde el alma. Para esto vamos a escuchar a Graciela Sinali, una de las referentes de este espacio cultural, el Teatro Ideal, que nos cuenta acerca de esta propuesta del sábado y mucho más. El 9 de octubre a las 21 horas en el Teatro Ideal de la provincia vienen unas chicas, son de Labardén. La obra es sobre texto de García Lorca, o decir, las mujeres van a decir lo que nunca dijeron. Esa es la idea de la obra, ¿no? Las chicas ya habían estado en el galpón hace mucho tiempo, que la gente que la vio le encantó. ¿Un espectáculo similar? Sí, es, pero renovado. Por eso me decían ellas que era lo mismo, pero está todo renovado en los textos. Así que se ve que es, por lo que estuvimos viendo nosotros, una puesta muy linda, una estética muy cuidada, muy linda. Así que bueno, los invito, es gratis, la provincia nos manda este espectáculo, porque evite que siempre nos quejamos, que no tenemos nada. Bueno, acá tienen, yo estoy repartiendo entradas, el que necesita me pide, aunque ya también fueron ubicadas, porque la gente que le gusta teatro uno llama y bueno, y te llaman los amigos y ahí está. Así que... ¿Esto va a ser el sábado? Va a ser el sábado, que ya nos gusta salir, cuidémonos, llevemos el barbijo, distanciamiento, pero ya puede ir un poquito más de gente también. Así que el sábado a las 21 horas, en el Teatro Ideal, la obra de teatro esta de las chicas de Labardén, que son Inés Plebani, y se me fue el nombre de la otra chica. Más allá de que vienen espectáculos también de afuera, la gente tiene esas ganas de ir, de participar, de estar. Y por lo menos en lo que yo he visto, la gente se cuida, está con su barbijo, siempre pedimos que terminada la función se retiren rápidamente, porque viste que a veces tenemos esa costumbre de quedarnos a charlar. Bueno, si todo eso lo hacemos bien, cada vez podemos tener más gente, nos podemos cuidar más y nos enfermamos menos. Si nos cuidamos y cuidamos y hacemos el protocolo como corresponde, creo que un día vamos a poder tener la sala completa. Pero bueno, es todo eso, también entre todos, solo no podemos, entre todos. Hay grupos que vienen y tienen algunas actividades. Estaba la murga, hay dos murgas que están trabajando, una sé que está Agustín Ferrer y la otra están las chicas, jueves y viernes. El miércoles yo ahí encontré un espacio para hacer teatro, que volvemos y aprovecho, y creo que lo vamos a presentar en marzo o abril, las mujeres de la historia. También las mujeres de la historia, ya de la revolución y de la independencia, vienen a hablar. Así que eso va a estar lindo, es un proyecto que quiero presentar en la provincia. Así que bueno, ahí lleno de actividad y de a poco, y también tratando de que haya más talleres, más cosas dentro del teatro y dentro de todos los espacios municipales y provinciales. Y desde ya cada persona se va involucrando, va uniendo sus fuerzas, haciéndose parte de lo que vibra en ella, de los valores que tiene, o incluso de las necesidades. Y en este caso hablamos de la salud. Endoguerreras BT. En este caso la ciudad de Benautuerto tiene su grupo, pero también en algunos otros puntos de la bota santafesina se encuentran otros grupos de endoguerreras. Agrupa a pacientes, mujeres, que tienen endometriosis. A nivel provincial la ley ya fue tratada con realmente un objetivo cumplido, pero ahora van por más. El tratamiento de la ley para solicitarlo a nivel nacional. Los detalles, lo que necesitan, qué es lo que siguen marcando, pidiendo para poder lograr una mejor calidad de vida, reconocimiento en los distintos ámbitos de la salud o en las prestaciones, nos lo cuenta Jessica Rodríguez, una de las integrantes de Endoguerreras BT. Sí, falta, y falta lo más importante. En realidad nosotras venimos luchando de hace años por una ley de endometriosis en la provincia de Santa Fe. Y bueno, fue presentado el proyecto el año pasado y fue aprobada la ley el 13 de mayo de este año. Y falta lo más importante, que es la aplicación real. Salió en el boletín oficial, tiene la firma de la vicegobernadora, pero bueno, falta la firma del gobernador también para que se aplique. La ley, si bien está aprobada y salió en el boletín oficial, repito, o sea, todavía si una paciente con endometriosis va a un lugar público y requiere de cierta medicación, por ejemplo, no es entregada. No es entregada porque no hay una ley que... No está la ley aprobada. Perdón, no está la ley reglamentada. Reglamentada. Sí, en realidad las que tenemos obra social, que nosotras siempre decimos que nosotras ya estamos como de vuelta, es una frase que decimos, pero es una realidad. Tenemos obra social y tenemos mucha experiencia en todo lo que nos ha pasado, entonces por eso nosotras estamos unidas y juntas para ayudar a otras mujeres. Quienes tenemos obra social conseguimos la medicación, no al 100%, pero tenemos un descuento, algunas 40, 50, 70 en algunos casos, pero quienes no tienen obra social necesitan de esta medicación y la tienen que entregar a un efector público. Entonces, bueno, eso es una de las tantas cosas que nosotras pedimos y que en la ley, o sea, que está... O sea, en la letra de la ley es una de las tantas cosas que se necesitan. Y vamos a seguir enmarcados en el ámbito de la salud, pero en este caso ya nos permite en nuestro rostro tener realmente una alegría, una sonrisa y ojalá se comparte en la sociedad porque esto significa que lo estamos haciendo juntos. Cada uno desde su lugar, desde sus responsabilidades. Vamos a escuchar a Miriam Kele. Ella es jefa del vacunatorio del Hospital Regional Doctor Alejandro Gutiérrez, este espacio de salud que está ubicado en la ciudad de Venado Tuerto, pero que brinda atención, prestación y cobertura ante las diferentes necesidades de los pacientes de toda la región en general. En este caso, el desafío quizás mayor y ojalá así siga siendo de la atención de pacientes, atención en terapia intensiva, va disminuyendo, depende también de nosotros, pero lo que sí sigue en auge es el operativo de vacunación. La mayoría de las personas al menos tienen ya sus dos dosis, como por ahora así ha sido estimado e impuesto, pero desde ya continúa, porque le toca a los más jóvenes. Y con esto también el desafío continúa desde el ámbito de la vacunación, ya que para los profesionales de la vacunación, la manipulación de las dosis de las diferentes vacunas no son las mismas. Cada cual tiene sus características y por esto vamos a escuchar a Miriam Kele, quien destaca que viene teniendo una buena aceptación. Tienen el inconveniente de aquellas personas que se han atrasado en los turnos y que no vinieron cuando les tocó y esto retrasó un poco el trabajo, Miriam, es lo que charlamos el otro día. Hola, buenos días. Sí, en realidad nos demora, nos demora nuestro trabajo diario porque, o sea, me ocupa un equipo completo para poder cumplir con esa gente que no cumplió con nosotros, en realidad, porque si hubiese venido en tiempo y forma yo estaría con ese equipo trabajando aquí también con los niños. Pero bueno, también queremos que se inmunicen la población entera y, bueno, les damos la oportunidad a recuperar lo perdido. Mire, ¿cómo viene el ritmo de Pfizer? Viene tranquilo y bien, normal. Vienen los 17 años, son acompañados con sus padres porque son menores y estamos teniendo una buena aceptación, no hemos tenido ningún problema, todos tranquilos, sean retirados en perfectas condiciones. Sí, es un procedente mucho más lento, la preparación es más de tener cuidado, hay que tener ciertas pautas para que la vacuna sea factible su respuesta en el organismo. O sea, no puede ser apresurado, tiene un tiempo de exposición, de preparación, de movimientos muy lentos porque tiene partículas que se corrompen, se rompen, entonces hay que trabajarlas muy delicadamente. Así que me lleva mucho más personal y ha abocado a esto y más tiempo. Hoy vamos a estar hasta las 4 de la tarde vacunando tranquilamente porque pedimos más espacio, más tiempo entre vacunados para poder esperar el resultado. ¿No es cierto? Ves que yo, esta es la vacuna Pfizer, la que contiene 6 dosis, en este momento solamente se la mezcla muy suavemente con 10 veces los movimientos, se cuentan 10 y después se carga del suero al 9% fisiológico, todo por las paredes, o sea, para no romper ninguna partícula. ¿Sí? Es todo por las paredes muy lentamente, es 1,9 la cantidad del líquido entrante. Luego voy a ver se sube un poquito más arriba la aguja para lavar bien el cuello del del frasco. ¿Sí? Lentamente, nunca con agresividad para cuidar sus componentes. ¿Sí? Luego se larga la jeringa que saca el aire que introducimos que es el mismo que 1,9 descartamos y seguimos con un movimiento nuevamente de 10 y después pasa a Mariela que es el cargado del 0,3. No es un 0, nos sacamos el chip de 0,5 y tenemos el de 0,3 porque cada dosis en la inoculación es de 0,3. Y por eso tardan un poquito. Exactamente, pero lo hacemos bien. Nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto pero te invitamos a recorrerla. Vamos a escuchar a Eugenio Bernabéi, subsecretario de movilidad del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto porque el fin de semana pasado se desarrolló la primera edición de este nuevo programa que lanzaron llamado Convivamos. Una propuesta que surgió desde una vecinal de la ciudad de Venado Tuerto y que en conjunto en intercambio y construcción de las diferentes áreas, coordinaciones y secretarías del gobierno lo llevaron adelante. Eugenio Bernabéi nos explica de qué se trató y qué proyectan de ahora en más. Quizás esta actividad que sucedió en un sector de la ciudad de Venado Tuerto replicarla en otros sitios. Sí, como bien mencionabas, el domingo dimos inicia esta primera prueba de alguna manera de lo que es el espacio Convivamos que impulsamos desde la subsecretaría de movilidad con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos con la Secretaría de Control Urbano y el Apoyo de Territorialidad y Desarrollo Cultural. La verdad que la experiencia es positiva en función a que se hizo uso del espacio como pretendíamos de alguna manera poder ganar la calle para aquellos actores que están generalmente relegados en este aspecto y ya con la mira puesta en poder organizar una segunda apuntamos a que se va a poder eventualmente el año que viene poder darle que sea más ácido pero bueno también puliendo mejorando tenemos 20.000 cosas para poder mejorarle propias de la experiencia ser la primera y lo que tiene bueno también el apoyo de los vecinos de los que estuvieron los buenos comentarios las situaciones que se fueron dando y también entre ayer y hoy ya contactos de interesados en generar nuevas actividades en ese sentido así que bueno ya pensando y poniendo la mira en una segunda edición estamos abiertos a poder hacer la itinerante las intenciones que tenemos es generar la pertenencia en un lugar vimos lo que fue el Benita al Parque de instalar el evento en el lugar y que la gente ya lo compre como tal y que no se negocie que los domingos a la mañana está el Benita al Parque esa es un poco la identidad que gana cada uno de estos espacios estamos abiertos a distintas opciones también entendemos que es interesante poder replicarlo en otras en otras zonas de la ciudad tal cual lo mencionó Facundo Rebasti cuando hicimos el lanzamiento del director de vecinales abrir la puerta para poder hacerlo en otro en algún otro espacio pero si entendiendo la coordinación que hay que tener con estos dispositivos que estamos pretendiendo poner en marcha la idea justamente es eso viene de la mano de empezar a pensar la ciudad desde el lado de movilidad empezar a moverse o a ver la ciudad de una manera distinta poner en valor otro tipo de actores y también este espacio que justamente el nombre lo marca convivamos que es una de las cosas que el tránsito está necesitando y mucho esta cuestión de convivir se dio la posibilidad de que ellos vecinos frentistas y demás de la zona pudieron ingresar con sus vehículos teniendo la precaución de circular a baja velocidad entendiendo que hay un otro que está disfrutando del espacio de una manera distinta y se generó ese espacio de poder convivir y tampoco afectó los comercios tal cual al contrario incluso elegimos este espacio este lugar los carriles internos de la plaza que no molesta a ningún vecino que no molesta a ningún tipo de comercio tampoco y las dos primeras cuadras de venado que durante el domingo a la mañana no tiene prácticamente actividad comercial solo dos comercios en realidad que funcionaron con normalidad desde el gobierno de la provincia de Santa Fe muchos son los programas que se van emitiendo y que repercuten en diferentes áreas zonas desde ya pensando también en los diferentes sectores etarios en este caso la ciudad de Venado Tuerto tendrá una actividad desde el viernes 8 al domingo 10 acerca de esto nos lo contará Sebastián Roma delegado de la región séptima del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y en este caso tiene como protagonistas a los jóvenes de cualquier edad por supuesto podés acercarte a curiosear a ver qué está sucediendo y cuáles son las propuestas para los más jóvenes el centro el escenario de esta actividad será el Shopping Patio Casei allí a pasitos de la Plaza San Martín de la ciudad de Venado Tuerto más detalles de esta propuesta y programa que llega a la ciudad Sebastián Roma lo contó sí, así es ustedes saben que nosotros ya desde hace un tiempo venimos planteando que la ciudad de Venado Tuerto necesita un espacio para darle lugar a esto que viene siendo una actividad que tiene un fuerte arraigo a nuestros jóvenes que son los deportes electrónicos o esports como también se conocen y la idea es el gobierno de la provincia un poco venimos charlándolo mucho con ellos digamos lo venimos charlando con el Ministerio de Cultura pero también con el Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología que son los dos espacios del gobierno provincial que de alguna manera van a impulsar esto en toda la provincia ¿qué es pulsar? pulsar es un espacio que va a estar en distintas ciudades de la provincia en Venado Tuerto vamos a estar a partir del viernes viernes, sábado y domingo en el Shopping Patio Casay la idea es que allí pueda haber una cantidad de actividades y de consolas y de deportes electrónicos que los chicos las chicas los jóvenes puedan jugar puedan practicar allí la idea es que se acerquen que puedan disfrutar de las distintas opciones que tenemos preparadas para poder jugar que también participen desde la casa por ejemplo jugando en línea va a haber sorteos va a haber premios así que la verdad que es una movida más que interesante fundamentalmente porque bueno lo veníamos hablando con Félix Fiore que es el subsecretario de Industrias Culturales que es un poco quien estuvo al frente de esta movida es que la ciudad de Venado Tuerto tenga un espacio de referencia para que los jóvenes puedan venir puedan disfrutar de una experiencia distinta que normalmente se hace en casa que hoy se puede hacer en un espacio en la ciudad de Venado Tuerto durante tres días así que la verdad que es más que interesante la propuesta es por supuesto que sea lúdico que se puedan divertir pero también de alguna manera todo esto que los chicos durante la pandemia estuvieron haciendo en casa nosotros hoy queremos que los chicos puedan salir que se puedan encontrar que vengan con amigos que vengan con familia que vengan con quien quieran a un espacio a jugar es gratuito es abierto no hay edades pueden venir de cualquier edad a disfrutar así que la idea es que se puedan acercar todos se inscriben no hace falta inscripción tienen que acercarse directamente y allí van a poder jugar si para participar de los premios la idea es que se puedan sacar una foto y subirla a las redes que puedan compartirlo eso ya te da chance de poder participar de premios de tablet de periféricos de bueno de todo lo que de lo que es un poco los insumos que hoy los chicos usan mucho para jugar teclados bueno todo lo que es así que están invitados a esta edición de pulsar que organiza el gobierno de la provincia a través del ministerio de cultura de producción ciencia y tecnología en el shopping patio casey a partir de las 9 10 de la mañana del día viernes y vamos a estar hasta el día domingo vamos llegando al final de esta nueva edición y vamos a compartir en este caso una mirada un repaso económico que nos permite observar de manera generalizada la situación en la ciudad de Venado Tuerto por esto escucharemos a Luis Pagnoni quien está al frente como presidente del centro comercial e industrial de la ciudad de Venado Tuerto enmarcando las diferentes actividades reuniones que vienen manteniendo en este caso con representantes del gobierno nacional para poder transmitir cuáles son las sensaciones pero fundamentalmente los hechos que suceden en la ciudad una recorrida a través de su palabra de cómo se encuentra la actividad económica en Venado Tuerto ¿Qué tal? Buenos días como vos lo decís estuvimos en Buenos Aires dos días justamente y sirvió para esto es decir aclarar de que esto fue una renovación de delegados ¿no es cierto? de todo el país y en esta oportunidad nos encontramos con la sorpresa de que tuvimos la visita de representantes del gobierno nacional ¿no? como vos lo nombraste la verdad que estuvo muy bueno porque se pudo expresar sobre todo a la ministra Merced del Pon todos los problemas que tiene el sector ¿no es cierto? desde los créditos fiscales que por ahí no se pueden utilizar en todas las cuestiones de saldos o de deudas impositivas bueno entonces las cuestiones que hacen al comercio ¿no es cierto? y que tenemos tantos a veces problemas se pudo volcar la cual bueno tomó nota de todos estos temas y bueno hacerle entender de la situación de las pymes de lo que están pasando y la ayuda que necesitamos desde el gobierno en ese tipo de cosas así que consideremos que es una reunión positiva pero como siempre decimos he hecho las sugerencias desde los sectores necesitamos que también se escuche y que bueno que se le acerquen soluciones al sector para poder paliar este momento digamos económico que atravesamos y que siempre los comercios las industrias los servicios siempre tratan de ir para adelante y bueno no de caer ¿no? desde luego que la gente que puedo abrir que la que no pudo trabajar normalmente y la que nunca había trabajado desde luego que ahora ya se le abre otro panorama y vos te das cuenta en el humor de ellos ¿no es cierto? así que sinceramente a nosotros nos alebra de que ellas pueden estar trabajando normalmente o casi normalmente los bares bueno ya venían trabajando pero bueno ahora también tienen un poco más de amplitud y así que también también otro rubro que también se favorece en este momento después los demás rubros es muy variado porque bueno el tema de alimentos sabido es que la gente debe de comer por ahí puede mermar un poco pero las ventas normalmente medianamente se mantienen cuando nos vamos a los otros rubros como textiles o puede ser eso bueno ya es diferente el panorama ¿por qué? porque estamos en el medio de un recambio ¿no es cierto? de temporada y temporada que no se termina de definir porque ya supuestamente tendría que darse calor bueno entonces ellos todavía notan que las ventas no están como ellos quisieran y después tenemos la otra parte que es la parte de la construcción que ellos han mantenido las ventas la realidad fue distinta quizás por el hecho de que la gente no quiere quedarse con el dinero en la mano entonces ante la posibilidad de perder ese poder adquisitivo que invierten esas cosas pero ¿qué pasa también? se están encontrando con el problema de que hay faltantes de mercadería los dueños de comercio entonces bueno ahí también hay un pequeño problemita que también espero que se pueda solucionar pronto para no romper la cadena de ventas necesitamos de la grandeza del sector político entendiendo que estamos ahora en un momento especial por las elecciones pero hace falta que se comprenda el momento que se está viviendo que desde el gobierno nacional haya una apertura para poder hacer una mesa de diálogo y trabajar todos juntos las cosas en conjunto siempre salen mejor si seguimos peleando pasando una factura de unos al otro no suma eso resta necesitamos que trabajemos en forma conjunta gracias una vez más por estar del otro lado un fuertísimo abrazo para cada uno de ustedes cariño para aquella persona que no la estén pasando tan bien gracias a todo el equipo del ver TV mi nombre es Renata Los Rodríguez y sé que te encuentro el próximo fin de semana para seguir haciendo juntos nuestros pueblos nuestros barrios como siempre quedate prendido al ver TV el fin de semana repleto de fútbol de la liga benadense con todo el equipazo de puro ascenso el ver TV sigue estando en cada lugar para poder acercarte los acontecimientos a vos muchas gracias chau chau hasta la próxima Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS y ¡Gracias! ¡Gracias!